Vamos ahora a cambiar de tema. Ricardo Yoarma es el papá del Peque Yoarma, el gran tenista argentino. El papá del Peque tiene un local de venta de indumentaria deportiva en el barrio de Palermo. Fue asaltado por un delincuente, se llevó prendas y también dinero, pero horas después fue detenido. Honduras al 4900 entre Gurruchaga y Plaza Serrano, pleno barrio de Palermo, aquí en la capital federal. Un local domingo, domingo santo a la una de la tarde y un robo más que tiene una relevancia porque la víctima fue Ricardo Schwarzman, el papá de Diego del tenista. Ingresó un ladrón a su local de venta de accesorios, lo amenazó con un cáter y se llevó ocho gorras, dos mochilas, un celular y dinero que había en la caja. El local rápido, accionar del diseñador vecino, avisándole a la policía, permitió desbaratar el hecho relativamente rápido. El delincuente fue detenido a dos cuadras de aquí, en El Salvador y Borges. Afortunadamente, nadie resultó lastimado. Cuando quiero abrir la puerta me grita desde adentro, está cerrado, estamos cerrados, no estamos trabajando, no estamos atendiendo. Cuando vuelvo a forcejear, él sale, abre la puerta y me dice, che Pani, escúchame, no estamos trabajando, estamos cerrados, estamos cerrados. Viene el pibe y aparece detrás de un maniquí moviéndolo y digo, uff, acá, mepa que está cerrado. Vuelvo para atrás y le digo a mi viejo, che, llamá al 911, el zorro está encerrado, con un tipo adentro, mepa que lo están afanando. En una salgo nuevamente, quiero forcejear y justo él sale, logra salir. ¿El delincuente o el papá? No, el papá del peque. Se sienta afuera, medio temblando y le digo, che, ¿qué pasó? No, me dice, no, está todo bien. Y se escucha de adentro ahí el pibe haciéndose el cliente, che, mirá, me voy a llevar estas dos remeras, estas dos borras, te las compro. Y él dice, no, llévatela, sos amigo vos, le dice. ¿A Ricardo lo deja salir? No, se quiere hacer pasar por cliente. Luego sale con las gorritas y dice, me interesan estas dos. Y dice, llévatela vos que sos cliente. Sí, viste que vos me conocés, decía el pibe. Veo que dice, no, llévatela, me las pagás en la semana, el pibe perfila para yendo hacia la plaza. Y acá me digo, bueno, ¿vos estás bien? No, me dice. De ahí salgo, lo sigo siguiendo de lejos, y aparece el efectivo, me dice, ¿dónde está? Y yo lo señalo en la esquina. Fue medio de película verlo correr, agarrarlo al tipo y reducirlo en un solo movimiento.